Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública, en donde estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo, ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Lo aprobaron y también lo solicitaron, y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de este tema, que es un tema un poco más profundo, es un tema muy serio, pero es un tema fundamental. Y me refiero que es fundamental porque va a ser los fundamentos de la imagen pública, los fundamentos de toda esta parte perceptual. Y esto, como consultor en imagen pública, le llamamos la esencia, el respeto absoluto de la esencia, el ser antes que parecer. Muchas veces piensan que un consultor en imagen pública lo que hace es engañar, poner fachadas, peor aún, nada más cuestiones de estética, frívolas superficiales, o, por ejemplo, se crea una campaña política y en realidad no responde a la persona que es ese candidato. Y no, el requisito indispensable para crear una imagen es el respeto absoluto de la esencia, ese ser. Pero cuando ese ser se liga también con la manera como nosotros nos percibimos, a nosotros mismos, estamos hablando de esta palabra, autopercepción. Imagen es percepción, la autopercepción es la imagen que tenemos de nosotros mismos y también se le llama imagen interna. Imagen interna, autopercepción. ¿Por qué es importante? A ver, tú has escuchado muchísimas veces la frase trillada o cliché de que si estás bien por dentro, te vas a ver bien por fuera. Esto tiene ciencia detrás. La manera como nos autopercibimos genera nuestro autoconcepto. ¿A qué voy con esto? Nosotros percibimos a alguien más y cuando lo percibimos, o a una persona, una institución, a un producto, lo percibes y opinas. Y al opinar, dices adjetivos de eres bueno o eres malo, te creo o no te creo, voto o no voto. Vaya, cualquier adjetivo calificativo también que va en relación a cómo es el producto o la otra persona. Y una vez que opinamos, identificamos. Y tenemos a alguien en un concepto. Pues hacemos lo mismo. Cuando nosotros nos autopercibimos, opinamos. Me gusta, no me gusta. Me quiero, no me quiero. Soy así, soy asado. Y nos identificamos y generamos un autoconcepto. Y la manera como es ese autoconcepto es fundamental en la forma como nos desarrollamos hacia afuera. Y esto entra desde la parte de la autoaceptación. Trabajar con las cosas que no puedo cambiar. Trabajar cómo trabajo con ellas para sacarle lo mejor y resignación ante lo que no puedo cambiar. Pero también después está la parte emocional en torno a cómo me relaciono con los demás, cómo me cuido, cómo me protejo y cómo me desarrollo a lo que normalmente le llamamos autoestima. Entonces, así como tú puedes estimar a alguien y decir qué bien me cayó fulanito de tal, tú te puedes caer bien y te puedes caer mal. Y esa autoestima nos hace desarrollarnos hacia afuera. Desde la manera como te vistes va en relación a lo que te gusta y no te gusta de tu cuerpo, pero también en el qué dirán los demás. Y una persona insegura, una persona que en esencia y en autoconcepto tiene malas opiniones, que es el crítico más severo de sí mismo, pues imagínate la crítica cómo le molestará de los demás. Esta parte del respeto absoluto de la esencia también funciona a la inversa cuando hablamos de el autoconcepto relacionado con cómo me perciben los demás. ¿Qué es esto? Lo voy a decir con las frases trilladas. Decíamos si estás bien por dentro, te vas a ver bien por fuera. Pero pocas veces lo escuchamos al revés, que si tú estás bien por fuera y la gente te percibe bien, también eso hace que te sientas muy bien por dentro. La imagen pública, entonces, cuando empezamos a lograr nuestros objetivos, cuando alguien nos dice qué bien te ves, cuando logras una meta o un objetivo, te contrataron o te ascendieron porque te perciben como el mejor trabajador, son caramelitos al ego, caramelitos a este concepto que nos ayudan a querernos cada vez más. Entonces, se hace muy sólida la autoestima, mejora la autoimagen y una buena autoimagen hace que nos proyectemos bien hacia afuera. Entonces, date cuenta cómo se convierte en un círculo virtuoso, un círculo virtuoso de que me perciben bien, me autopercibo mejor, me quiero más, soy más feliz, me desarrollo y me desenvuelvo más hacia afuera. Hay algo de mi imagen física que no me gusta, lo cambio, me gusto más, me proyecto mejor hacia afuera. Pero puede convertirse también en una espiral descendente de círculos viciosos, de decir, soy inseguro, por lo tanto, no me proyecto bien hacia los demás, eso hace que los demás no me perciban bien, no logro mis objetivos, eso daña más mi autoestima. Y es un juego, y al decir juego no lo estoy diciendo que sea lúdico o algo simple, sino se trata de que el consultor en imagen pública con sus clientes siempre tiene que respetar esa esencia para potenciarla, ayudar a levantar en cuestiones de autoimagen y autopercepción, pero también como consultores tenemos que empezar por uno mismo. Por lo tanto, yo hoy te dejo una serie de preguntas y una serie de reflexiones. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿Qué ves cuando te ves? ¿Qué opinión tiene de ti esa persona del espejo que ves todos los días? ¿Esa persona, ese crítico, ese vero, te ayuda? Antes de pensar en trabajar con la imagen externa, trabaja con la imagen interna. Cultiva la esencia, cultiva la buena autopercepción, el buen autoconcepto. Si quieres agradar a los demás, empieza por agradarte a ti mismo. Si quieres saber más acerca de este tema tan fundamental, en los libros, tanto el poder de la imagen pública y magología, en el de imagen vendedor, en el de imagen cool, vamos a tocar el tema de la esencia. Pero también en la página imagenpublica.mx, además de los libros, encuentras los estudios. La principal base de los estudios es la psicología de la personalidad y donde se habla de esta parte de autoconcepto, autoestima y esencia. Y también ahí encuentras las ligas a nuestras redes sociales. Suscríbete a este videoblog, coméntame sobre qué temas quieres que hablemos. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!